Es durísima la piedra, entonces esto pierde punta enseguida. Bueno, uno puede reafilarla dos veces, tres veces, pero después tenés que darle forma de nuevo, porque la parte que está templada es la punta solamente, el otro es material blanco. Entonces cuando se desgasta de esta manera, que se redondea, tenés que volver a templarla, volver a darle forma primero y templarla después. Y el templado abarca solamente la puntita, y cuando eso se gasta refilando una o dos veces, tenés que volver otra vez a darle forma en la fragua y volver a templarla de vuelta. Y ahí está el tema, darle el templado justo, porque lo que pasa cuando el acero está demasiado templado, se parte como vidrio, y si no está con su templado justo, tiende a bollar. Porque la piedra es extremadamente dura. Esta piedra es casi todo sílice, es prácticamente sílice. Es el material de cuarzo, el sílice. Pero también era un carácter que nos da evenos días. Ahora sílice.